Adolfo García Morales, ¿cómo estás? Adolfo, buenos días. Muy buenos días Luis Alberto, me da gusto saludarte a ti, a tu extenso auditorio. El gusto es mío, gracias por contestarnos. Adolfo, ¿qué es lo que pasa con las pipas? Que primero decían los piperos que no les han pagado el dinero. ¿Fuente a qué estamos? Mira, Luis Alberto, el día viernes tuvimos una reunión que convoqué yo a la empresa, a la Comisión Hospital del Agua Potable, o sea, del gobierno del estado, a Conagua, a los piperos y al representante del Cisicomiso. Le pedí que nos acompañara a esta reunión para clarificar cómo estaba la situación. ¿Por qué lo convocamos? Bueno, pues porque había el peligro inminente de dejar de abastecer de agua a la población en virtud de los piperos. Estaban obstruyendo el acceso a los puzos y eso se ha convertido en un gran problema para los pobladores de Río Sonora. ¿Qué encontramos? En primer lugar, los piperos los contrató entre el CEA y la empresa minera. Obviamente, cuando surgió la contingencia, las primeras acciones fueron rápidas de agua, como, como sea. Eso propició que no se lograran hacer convenios por escrito y que fuese en forma verbal, tanto de la empresa como del CEA. Así coincidieron todos. Bueno, los adeudos que revisamos, hubo un compromiso de la empresa minera de liquidar hasta el 16 de septiembre todo el adeudo que se tuviera y el fin de comiso, sin tener responsabilidad, sin haberlos contratado y sin saber a cuál era el estatus de los compromisos y de los servicios prestados, se comprometió a hacer una revisión del 16 en adelante de a cuáles son los servicios que se habían prestado, quiénes los habían prestado, y buscar pagar los mismos. El sábado se reunieron con la empresa minera, con CEA y con Conagua, y encontraron que no había ningún adeudo hasta el 16 de septiembre que la empresa minera había pagado en su totalidad alrededor de veinticantos millones de pesos. Entonces, el día de ayer se empezó con la revisión del 16 hacia acá, pero como el fideicomiso, menos el gobierno federal, tenía conocimiento, pues se tuvo que revisar en forma exhaustiva, porque del 16 para acá, tanto Conagua, como la empresa minera, metieron el servicio de pipas alrededor de 80 pipas, y las pipas que traen los señores, estos son 94. Bien, el día de ayer me reuní en 94 pipas. El día de ayer me reuní con los presidentes municipales y acudieron ahí algunos piperos en un individual. ¿Qué fue lo que pasó? Que se contrató a través de un contratista, que valga la redundancia, a piperos individuales. Ese contratista es el que cobraba, cobraba, y le pagaba a los piperos individuales. Entonces, tenemos ya resuelto el problema hasta el 16 de septiembre, y entre ayer y hoy, se termina de dilucidar a quiénes se les adeuda del 16 de septiembre a la fecha y cuánto se les adeuda. En cuanto a eso suceda, inmediatamente se va a someter al comité técnico del fideicomiso, porque esto no estaba contemplado, pero de cualquier manera el presidente, el ingeniero Lassi, asumió el compromiso de hacer todo lo necesario y posible para liquidar los adeudos que realmente se hayan prestado servicios. O sea, que se hayan prestado los servicios. Hoy se termina de hacer esa revisión, mañana mismo el ingeniero Lassi lo va a someter al fideicomiso para poder liquidar sus adeudos. Esa es la situación real, Luis. A ver, entonces, ¿quién es el contratista también que estuvo, o en este caso, negociando con, o contratando a piperos, no en el individual? Es una empresa, creo, Monro, algo así. No tengo el dato precio porque yo no estoy haciendo la revisión, lo estoy haciendo con Agua Sea y los propios piperos, ¿no? Algo de Monro, así, es una empresa moral, me parece. Monro, ¿y quién la jaló? Es decir, ¿quién le dio ese poder al contratista de hacer negocio con el agua? Bueno, me refiero ahí que tanto la empresa, como sea, le hablaron, y ellos son los que contrataron, tan es así que le pagaron hasta el día 16 de septiembre a la empresa minera, ¿Cuánto? ¿20 millones dices le pagaron? Arriba de 20 millones de pesos. ¿Por el servicio de pipas? Por el servicio de pipas. Ok, pero se extendió el del 16 en adelante, en septiembre, se extiende por contrato de Grupo México y la Comisión Estatal del Agua. Sí, y el Grupo México después del 16 les empieza a decir, nosotros no vamos a asumir ya porque ya entró el fideicomiso, pero ellos siguieron al fideicomiso, siguieron y nunca se acercaron al fideicomiso. ¿Por su propia cuenta? Así es. Nosotros somos los que nos acercamos a ellos para evitar un conflicto. Yo le llamo, yo convoco a la reunión para evitar un conflicto, tanto de injusticia de que no se pague obviamente el servicio, como el hecho de dejar sin agua a los pobladores del río de Sonora. De por sí hay limitaciones porque algunos pozos no los aceptan los pobladores, ¿verdad? Entonces, ¿y ahorita se está entregando el servicio de pipas? Sí, ahorita se está entregando el servicio. ¿Con los mismos? No, Conagua, ¿sí? Tiene, empezó a contratar y se trajo pipas hasta de Yucatán de la propia Conagua, ¿sí? Y la empresa minera todavía tiene algún número de 24, me parece, pipas que siguen prestando el servicio, ¿no? El caso es que no se está dejando de abastecer agua. ¿Y los contratistas estos que se les adeuda ya no están prestando servicio? No están prestando servicio pero se asumió un compromiso por parte del fideicomiso con el fin de fortalecer la economía de la región, bueno, pagarle en lo que realmente se haya prestado el servicio. Y segundo, contratar a los piteros que tengan registro federal de causante en el río de Sonora, o sea, para fortalecer la economía del río de Sonora. A partir de que se dilucione esto se va a empezar a contratar a esos piteros que se asociaron en esa empresa pero ahora se les va a contratar en forma individual y el pago va a ser directo a ellos. Oye, pero formaron una empresa para repartir agua. No, es una empresa moral que ya existía y que subcontrató, ¿no? Subcontrató, ¿cuántos piteros subcontrató? En total, en todo, el número de piteros de ellos es 94, son los que están prestando el servicio. 94, ¿y Monro? ¿Quién es el dueño? ¿No tenemos el nombre? No tengo ahorita, te prometo verificar los datos porque no yo no me fui al detalle sino que lo estoy haciendo con agua sea. Sí, porque aprovecharon, es decir, a Río Revuelto ganancias de pescadores para prestar el servicio y después no les pagaron, los contrata Grupo México y la sea y no les pagan y es donde viene ahí el desorden y la inconformidad también del río de Sonora y falta ver entonces de que sucedió y cómo está la situación por último Adolfo García Morales delegado de gobernación allá en el río de Sonora ahorita, ¿qué valoración nos darías? Bueno, mira, en resumen, ayer tratamos varios temas con los alcaldes, hicimos una valoración junto con los delegados, la representación de los delegados en cada uno de los municipios y nos encontramos los siguientes. El pago a más de casa pues ha sido exitoso fundamentalmente por un aspecto porque ahora se está pagando en efectivo antes con tarjeta, con cheque o con traslado bancario se prestaba a que hubiese problemas, errores y demás y bueno, es donde brotaban los signos de inconformidad entonces mejoró mucho hoy el pago que hoy termina a más tardar mañana termina ya el pago hecho a las familias con motivo del daño causado por no contar con agua potable en sus domicilios por un lado luego estamos en la segunda etapa todavía de agricultores y ganaderos que no se les liquidó por algún motivo porque no estaba en pro agro program o simple y sencillamente porque no se acercaron para realizar el pago y se está haciendo una segunda lista junto con los presidentes municipales y se agarpa y también junto con los empresarios prestadores de servicios que ahí fueron los menos problemas a la mayoría se les pagó se les pagó bien porque se hizo un estudio junto con los propios prestadores de servicios de sus negocios y las pérdidas que se habían tenido hasta ahí vamos ya está reportan los alcaldes que en cuanto a pagos sigue existiendo faltantes sigue existiendo errores pero los mismos que se van a succionar repito porque no se tenían los padrones en ese aspecto en cuanto a los pozos efectivamente hay inconformidad en algunas municipalidades fundamentalmente aquellos pozos que están exactamente en el centro del río porque obvio era más fácil extraer agua en el lecho de río ¿en qué municipios se está operando? es decir por ejemplo los pozos es decir ¿cuántos pozos están operando? en Ures por ejemplo te puedo decir en Ures salvo en dos municipalidades San Pedro me parece y otra y otra comunidad ¿y el resto de los municipios? en el resto por ejemplo te puedo decir en WEPAC no tienen ningún problema están operando al 100 en Baviácora está por terminarse un pozo que va a tener buen gasto como para abastecer el 100% es mínimo lo que se falta quizás electrificación y algunos detalles técnicos para que puedan entrar en operaciones ya en donde tenemos mayor de los problemas es en Arispe en donde como tiene varias comunidades y que la mayoría de ellos los pozos están en el lecho de río pero afortunadamente ahí hay un gran tanque elevado que lo están surtiendo con pipas y se está abasteciendo de agua salvo en ciertas comunidades donde se tiene problemas pero en todas se está llevando agua a través de pipas luego tenemos Banamichi en donde solo están pidiendo la reubicación de un pozo que ya se está trabajando en el mismo se va a adquirir un pozo de un particular para efecto de poder abastecer de agua y ahí mismo se va a hacer la conexión a la red de Banamichi luego tenemos en Aconchi en donde no permiten que se abra un pozo a pesar de que está fuera de los márgenes del río estamos ahí el alcalde nos pidió obviamente en forma prioritaria la reubicación pero ya hicieron un intento en un en un en un pozo que pretendieron abrir pero no dio el gasto suficiente dio apenas tres litros lo cual pues no sirve absolutamente para nada se está buscando la relocalización de otro pero el pozo que está este ahí en Aconchi no tiene ningún problema está comprobado científicamente que no está este contaminado y que nunca estuvo contaminado se va a tener una reunión con Cofepris otra vez con la gente que esté inconforme para convencerlos de que pueden utilizar el agua incluso si no la quieren tomar el compromiso seguirles dando agua para que tomen solo lo utilizaran como gasto doméstico y para años para etcétera ¿en qué otro municipio? pues en la mayoría se está sortiendo en esos casos donde están conformes obviamente el compromiso es de que se están haciendo las localizaciones en otros están a punto de terminar en San Felipe de Jesús está a punto de terminar también el pozo te agradezco mucho Adolfo gracias buenos días hasta luego buen día corto y volvemos un saludo